En el 2020, las juntas de agua potable en el país tendrán menos recursos, y es que de acuerdo al proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el próximo año el Gobierno Federal contempla un recorte significativo al gasto en obra pública. Dicho recorte limita para que las paramunicipales puedan abatir rezagos que se tienen en materia de agua potable y drenaje sanitario. Esta política de tijeraso podría recrudecer la crisis en algunas paramunicipales de Sinaloa, si es que no se busquen los mecanismos para acceder a recursos mediante otras vías. De acuerdo al análisis de Organización Civil México Evalúa, el Paquete Económico 2020 propone una caída del 35% en la inversión física en agua, es decir, en obras de abastecimiento, ordenación y alcantarillado de agua. El titular del CEAPAS en Sinaloa, Juan Ernesto Millán Pich, manifestó que ante el difícil panorama que se avecina en materia de obra pública para el próximo año, de manera conjunta con el Gobierno del Estado, le apostarán a la gestión de recursos a través de diversos fondos. Dijo que otra de las situaciones que ha afectado es que a más de un año de la depresión tropical 19E, los recursos del Fonden no han aterrizado, estando un recurso pendiente de 44 millones de pesos. De acuerdo al CEAPAS, AOME presenta la necesidad de rehabilitar el 50% de la red de drenaje sanitario y un 30% de las plantas tratadoras de agua potable. En el caso de Wasabe, el 70% de la red de drenaje sanitario requiere de rehabilitación, más un 20% de la rehabilitación en plantas de agua potable. En inversión, tan solo la zona norte de Sinaloa requiere de 2.300 millones de pesos en rehabilitación de la red de drenaje sanitario y mantenimiento en plantas tratadoras de agua. Esto según información proporcionada por el CEAPAS. Carla Beltrán, Meganoticias.